¡Hola, jefe! ¡Una limpiadita! ¡Buena, viste! ¿Ustedes que salen en la tele? Oiga, ¿va a subir los sueldos con la nueva constitución o no? Oye, este... ¡Hoy pusieron la verde! ¡Hoy pusieron la verde! ¡Hoy pusieron la moneda, que sea! Papá... ¿Dime? ¿El derecho a los niños estará en la nueva constitución? ¡Oh, qué buena pregunta! ¡Te pasaste! ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? ¿Quiere venir en la ciudad? ¿Eso sigue pasando como desde los 600 o ya se paró un poco eso? El proceso ha sido súper fuerte y hoy día la gran mayoría de la gente vive en las ciudades. Estamos listos para comenzar. Muchas gracias por unirse a nosotros. Vamos a conversar hoy día con Martín Santamaría, que tiene dos máster. Máster en Derecho, máster en Políticas Públicas. Vamos a hablar de, por supuesto, aquello que nos convoca, que es la constitución. Yo quería preguntarte para partir, ¿tiene algo que ver la constitución con el derecho a la vivienda? Hoy día en Chile no, porque la constitución actual no tiene contemplado ni garantizado el derecho a la vivienda. Pareciera que hoy día tiene bastante sentido reconocer el derecho a la vivienda en la constitución. Que la constitución asegure el acceso a la vivienda, ¿qué es lo que significa en realidad? Las constituciones que han establecido el derecho a la vivienda lo establecen de manera muy general. Y básicamente lo que señalan es que las personas tienen derecho a acceder a una vivienda digna, a una vivienda decorosa, hay distintas formas en que se expresa eso en las constituciones. Es muy probable que en Chile eso se haga, entre otras razones porque Chile ha suscrito algunos pactos internacionales de derechos humanos, especialmente pactos internacionales en Latinoamérica, que sí reconocen el derecho a la vivienda con algún detalle. Y eso obviamente lo que obliga es que el Estado chileno genere y administre los sistemas que permitan que las personas puedan ir teniendo acceso a la vivienda. Eso en Chile existe, existe hace bastante tiempo, a través de una serie de sistemas de desarrollo, financiamiento y construcción de vivienda pública y privada. Que esté como derecho constitutivo de esta nueva carta, para mucha gente puede ser, listo, sale la constitución y voy a pedirme una caseta. ¿Es posible eso? Yo no conozco una constitución que establezca el derecho a la vivienda gratis, por ejemplo, es muy probable que lo que la constitución establezca es el derecho a una vivienda digna y a ciertas condiciones básicas asociadas a esa característica. Hay otra dificultad que probablemente para mucha gente debiese estar también considerada en la constitución y es la segregación que se ha establecido en las ciudades. Hace mucho tiempo se solucionó un problema que eran las poblaciones callampa, mandándolas muy lejos de donde estaban y de esa forma separando a los que tienen más de los que tienen menos. Hay quienes proponen que, tal como se hace en Europa, en otras partes, por ley debiese haber una unión, que en el mismo lugar donde hay un edificio de alto estándar, haya dos, tres, cuatro pisos de viviendas sociales para que la gente conviva. ¿Qué te parece que eso también te ha incorporado? Hubo una época en que en Chile se priorizó muy fuerte la cantidad de viviendas. Había habido un déficit muy acumulado de producción de viviendas en la década del 70 y al principio de los 80 y posteriormente el Estado decidió priorizar y construir la mayor cantidad de viviendas y eso produjo el fenómeno de segregación que tú señalas en varias ciudades, especialmente en Santiago. Probablemente el peor problema de Santiago es la segregación social. Hoy día existen, especialmente a través de algunos mecanismos del Ministerio de Vivienda, algunos incentivos para que existan algunos grados de integración, especialmente a través de un programa de subsidio que se llama el DS-19, que permite cierta integración entre sectores medios y sectores vulnerables y que son premiados los proyectos que se hacen de esa forma. Y después existen distintas experiencias internacionales. Eso probablemente no es algo que vaya a quedar en la Constitución, pero es algo que es perfectamente posible discutir en las leyes o incluso en los planos reguladores. Y cuando hablamos de una vivienda, ¿también estamos hablando de una ciudad? O sea, también la Constitución podría considerar que el derecho de las personas es vivir en una vivienda y en una ciudad que tenga ciertas condiciones. No veo ningún inconveniente que la Constitución establezca algunos de esos elementos en términos generales, pero en la práctica, en la práctica esos elementos se van a ver reflejados fundamentalmente a partir de la legislación y en el caso de las ciudades principalmente a través de los planos reguladores. O sea, el gran instrumento de regulación de las ciudades en Chile y en la mayoría de los países del mundo son los planos reguladores, son los instrumentos de planificación territorial. ¿Pero tú sientes de que el Estado debiese tener un rol importante en el ordenamiento territorial? O sea, fundamental. Y eso está fuera de discusión. Yo creo que lo clave es que las decisiones de planificación territorial las tiene que tomar el Estado a través de los instrumentos de planificación que son fundamentalmente los planos reguladores. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la decisión de planificación finalmente no la tienen que tomar los privados. Y cuando me refiero a los privados me refiero a las empresas, que no debieran ellas ser las que definen cómo son los planos reguladores, cuál es la densidad, porque tienen un conflicto de interés evidente. Pero tampoco los vecinos, que son privados también, porque ellos también tienen un conflicto de interés. No es eficiente, por ejemplo, que todas las comunidades y todas las comunas tengan densidad baja, que es probablemente lo que todos los vecinos de esas comunas quisieran. ¿Por qué? Porque las ciudades no funcionan solo con densidad baja. No es razonable que si el Estado invierte, por ejemplo, en infraestructuras como el metro, las zonas aledañas al metro sigan siendo zonas de densidad baja. Ahora, hay un hecho que como que se desprende de esto que estamos conversando y es como el país en su totalidad mira hacia el centro y dice, nosotros queremos todos ser tratados exactamente igual. Una cosa que se llama la equidad territorial. Eso también debiese estar incluido. Yo te diría que hay como dos discusiones que yo he visto que se dan. La primera tiene que ver con si todos los habitantes debieran soportar todos los costos del progreso. ¿A qué me refiero con esto? Una pregunta sería, ¿es necesario que todas las comunas tengan zonas industriales? La verdad es que, de punto de vista de la planificación, pareciera que es mucho más eficiente que haya especialización en las zonas. Y así es en Santiago. En Santiago hay zonas industriales de uso industrial molesto. en la parte norte de Santiago, en dos o tres comunas. Y es bueno que así sea. ¿Por qué? Porque, por un lado, esas zonas están preparadas para acoger la actividad industrial, el flujo de camiones, los sistemas de tratamiento de riles, etc. Y de esa forma, además, se evita que los efectos negativos de la actividad industrial, principalmente los flujos de camiones, la logística, afecta al resto de la ciudad. Perfecto. Muchas gracias a Martín por haber hablado de este tema que probablemente va a dar mucho que hablar en la redacción de la nueva constitución. Muchas gracias a ustedes. Y los invitamos a que nos sigan prefiriendo y nos sigamos encontrando en una nueva reunión de qué hablamos cuando hablamos de, por ejemplo, vivienda. Y, bueno, ¿y qué va a pasar cuando, por ejemplo, se empiecen a juntar? Gracias.